Hernán Pérez, técnico de Unionistas, ¿cómo llega el equipo a la semana del debut liguero? Creo que bien. Es una pretemporada un poco peculiar, porque llevaban muchísimo tiempo inactivos, porque hemos tenido que ir readaptándolos a no solo un juego, sino al propio deporte. Pero también es verdad que todo este tiempo que han estado parados y inactivos, pues nos ha servido para cargar las pilas, para venir muy motivados, y entendemos que vamos a llegar muy bien al primer partido de Lega. Entiendo que es una semana muy ilusionante, porque lleváis muchísimo tiempo parados, y aunque habéis jugado no habéis disputado puntos, y al final en la disputa de los puntos también estáis de ilusión. Sí, los futbolistas, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho entrenar, me gusta mucho jugar con ellos amistosos, pero al final la adrenalina te la da la competición. Hay que frenarlos incluso un poco en estos últimos días, hay muchísimas ganas, muchísimo ímpetu, y bueno, vamos a tratar de canalizar toda esa energía que hay en forma de ansiedad, en hacerla positiva, y que nos sirva para poder ganar el primer partido. Desde que llegaste dijiste que querías cambiar el estilo que tenía Unionistas, mantener algunas cosas de su ADN, pero sí querías un equipo que combina mucho más. No sé si lo habéis logrado durante esta pretemporada, y entiendo que lo queréis plasmar en Liga. Vamos poquito a poco, si es verdad que el estadio en el que vamos a jugar, el césped, pues nos marca un poco esa característica, los jugadores que tenemos también son de ese perfil, vamos a ir poco a poco, creo que todavía tenemos mucho margen de mejora, evidentemente vamos a necesitar muchísimo trabajo, pero estamos contentos y confiados en que cada vez vamos a ser un poco mejores. Hernán, querías el Reina porque se adapta mucho mejor a los jugadores que habéis firmado, entiendo que la decisión que ha tomado el club junto con los socios y vosotros es la que todos queríais. Sí, sí es verdad que, quiero recalcarlo, lo primero que queríamos era nuestra afición en el campo, ¿de acuerdo? Una vez que nos confirman que tanto en las pistas como en el Reina, a pesar de que a lo mejor en las pistas podía haber afición, no iba a ser ni tan numerosa ni tan ruidosa como era anteriormente, entendemos que deportivamente las características del equipo y la manera que vamos a tratar de jugar nos beneficia mucho más hacerlo en el Reina que en las pistas. Lo ideal sería jugar en el Reina con nuestra gente y vamos a confiar en que todo vaya por su cauce normal y que pronto podamos disfrutar de ellos y ellos de nosotros. ¿Cómo es jugar sin público? Es muy extraño. Yo durante el confinamiento personalmente he intentado colarme en algún estadio para ver esa sensación, para ver cómo dirigen los entrenadores, para ver cómo responden los jugadores. Es una sensación muy extraña la disputa del último partido, por ejemplo, o de Copacelación, donde ganamos un título y no tener con quién compartirlo. Es una sensación no solo extraña, sino también dura. Pero bueno, la situación que hay es complicada. Estamos confiados en que todo va a ir a su cauce dentro de poco, que vamos a poder disfrutar de la gente y evidentemente con ellos creo que vamos a ser todavía mucho más fuertes. Una de las cosas que te motivó también para venir a Unionistas era su afición. Entiendo que estás deseando verles. Sí, de hecho, ayer alguien muy cercano al club me decía que era una pena que no pudiera disfrutar de la afición y estoy convencido de que voy a estar aquí o que vamos a estar aquí mucho tiempo y que vamos a disfrutar muchísimos de ellos y ellos de nosotros. Entonces hay que tener calma, no por correr y meter a la gente en el campo vamos a poner en peligro, evidentemente, ni a los jugadistas, ni a sus familias, ni a nadie, ni a los propios espectadores. Vamos a tener paciencia y confiar en que pronto se va a solucionar y encima ellos también vendrán con muchas ganas y nos empujarán mucho más. Volviendo al verde, tienes claro, y así lo has trabajado durante la pretemporada, algunas señas de las que quieres, como la presión alta, el robo y la verticalidad. Sí, creo que no solo por la idea que el cuerpo técnico tiene del fútbol, sino por los futbolistas que tenemos, el perfil de la gente que estamos incorporando, gente muy joven, muy dinámica, con mucha pierna, con mucho talento y tenemos que explotar esas, entendemos que son sus virtudes y al final esto va a de ganar y esperemos que con la idea y con las características de los jugadores nos vea el resultado, porque evidentemente si no da o habrá que modificar, pero estamos convencidos de que con esta idea podemos lograrlo. Con muchos jugadores de los que hablen pretemporada, siempre me decían, Hernán es un técnico camaleónico, en el buen sentido de la palabra, que se adapta a muchos estilos y a muchos esquemas. No sé si lo que más has probado es el 1-4-2-3-1, pero también está visto con 5 atrás, jugando 1-4-1-1-4-1, entiendo que al final hay que darle diferentes variantes al equipo. Sí, porque tú muchas veces tienes una idea de lo que puede pasar en el campo, pero después cambia, no solo porque a lo mejor el rival esté mejor que tú, sino porque es una circunstancia meteorológica, un marcador, una situación de inferioridad o superioridad numérica. Creo que como juego que es, lo que se trata es de potenciar tus virtudes, encontrar los defectos del rival, y si hay veces que el juego te pide jugar directo o jugar en largo, pues habrá que hacerlo, y si otras veces te pide ser más combinativo y jugar más corto, pues habrá que hacerlo también. Creo que al final, vuelvo a repetir, se trata de ganar y hay que buscar lo mejor dentro de las características que tiene tanto tu equipo como el rival para ganar el partido. Una de las últimas veces que hablamos, hace varias semanas hablamos de la portería, siempre me decías, para mí es el puesto más importante, quiero dos jugadores que se disputen el puesto, que compitan entre sí, además lo has hecho en otros equipos en segunda división B, alternar los porteros. No sé qué te ofrece Miguel Serna, no sé qué te ofrece Raúl García. Miguel Serna nos ofrece veteranía, experiencia, tablas a plomo, y Rulli, por decirlo de alguna manera, todo lo contrario, esa ilusión, esa juventud, esa valentía, unido a que los dos son dos grandísimos porteros. Creo que es una posición fundamental, porque aparte considero que es muy difícil dominar, los entrenadores casi todos conocemos mejor el juego que las decisiones de la portería, entonces como entrenador lo que más valoro es que cuando el rival esté cerca de nuestra portería, o que en alguna situación de juego el portero tenga que intervenir, nos transmite tranquilidad. Tanto Miguel como Rulli creo que esa condición nos la ofrecen y bueno, vamos a exprimirles a los dos y evidentemente el que mejor esté pues es el que va a jugar. ¿Crees ahora mismo que se le va a ver a los dos debajo de palos? Es que no me atrevo a decir eso porque Rulli lleva muy pocos entrenos con nosotros, Miguel lleva desde el principio, está haciendo una muy buena pretemporada, pero estoy convencido de que va a haber oportunidades para los dos, ¿vale? Y ahora mismo pues es evidente que Miguel está aquí con un poco más de ventaja porque lleva toda la pretemporada, porque lo está haciendo muy bien, estamos muy contentos con él, pero bueno, también es verdad que las expectativas que tenemos de Rulli se están cumpliendo en estos días, viene con muchísima ilusión y todo el mundo que trabaje y que se esfuerce al máximo merece una oportunidad. Atrás, aunque nunca sepa hablar de fijo, sí que se ha visto Antonio, Marín, Rocco, Ramiro, Mario, ahora llega también Garay, al final tenéis mucha competencia. Sí, es una de las cosas que buscamos, es evidente que esa línea de cuatro que mencionas ahora mismo, bueno, era la que todo el mundo se sabe carrería porque no había más, Garay nos viene a sumar, Luis también podemos contar con él ahí, incluso David Gallego, que es un jugador que se adapta a muchos puestos, yo siempre digo que el mayor problema que tiene el entrenador es cuando mira al banquillo y no ve soluciones, cuando mira al banquillo y ve muchas soluciones, el problema, por decirlo de alguna manera, lo tienen ellos, lo puedes poner a once y cuantos más terras y mejores sean, pues el entrenador más tranquilo está, o sea que la competencia va a ser buena para nosotros y evidentemente para el equipo. Tanto Luis Acosta como David Gallego, sin que suene mal, son los chicos para todo, pueden jugar en muchos sitios y siempre lo hacen bien. Sí, 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 a veces cuando tú no puedes ir a una plantilla muy amplia, lo que necesitas es esa ilusión que tiene tu entrenador de tener dos jugadores por puesto, hacerlo con jugadores versátiles, David y Luis, Luis puede jugar en los cuatro sitios de atrás y en todo el medio campo, y David pues creo que también puede jugar prácticamente en todos los sitios de atrás, respecto a lo mejor en lateral derecho que por su condición de zurdo le limitaría un poco, pero estoy convencido de que si un día también utilizaramos a partir de lateral derecho, daría un nivel alto como suele dar habitualmente. Has hablado de lateral derecho, hay un chico que es del juvenil, que lo está haciendo muy bien, que venía a hacer la pretemporada con vosotros, que os puede sumar en entrenamientos del primer equipo, no sé si ves a Cornago como un chico de futuro que lo es, o también como un recurso para el primer equipo. Yo creo que mientras cualquier jugador, independientemente de la edad que tenga, esté entrenando con el primer equipo, está en condiciones de jugar, de titular, o salir a ayudar, o lo que sea. Estamos encantados con él, tiene una actitud muy buena, evidentemente es muy joven, tiene cosas que mejorar, pero también soy de los que piensa que la manera de mejorar es entrenando y compitiendo. Si el chico está al nivel y le va respondiendo, si tenemos que utilizarle, pues es evidente que lo vamos a utilizar. Donde más ha cambiado el estilo unionista, precisamente puede ser en el centro del campo, que es un equipo que va a combinar más. Tenéis muchísima confianza en Miki, porque es un chico que no ha jugado en segunda B, pero que cuando ha salido sí que se ha notado el cambio del estilo. Sí, yo creo que lo que decíamos un poco antes, no tener partidos en segunda B, lo que te hace es a lo mejor ser un poco más temerario y ser valiente y disfrutar en escenarios donde a lo mejor un jugador con más experiencia sabe que es más costoso, tiene más riesgo a hacer determinadas cosas. Es un jugador que tiene muchísima calidad, es un jugador que conocemos muy bien, que se adapta muy bien a nuestro estilo y vamos a aprovecharnos de ese desparpajo para que tanto él como Ale Rey o incluso como Héctor, que a pesar de que también es joven y tiene ya más tablas, nos marquen un poco la pauta de la manera de jugar. Has hablado de Nesprat, es tu hombre de confianza, hay que decirlo así. Sí, es un futbolista que tuvo una situación en su carrera especial, porque es difícil de estar en segunda A y bajar a jugar a tercera división. Aquella vez él apostó por mí, el año pasado está en Baracaldo e incluso afirma antes de que llegue yo y este año, después de la lesión, parecía que su carrera podía quedar un poco truncada porque es difícil apostar por un futbolista que lleva tanto tiempo parado, pero yo sabía muy bien cómo iba su recuperación, cómo iba su rodilla y sobre todo todo lo que nos puede dar. Hay que tener paciencia con él, está haciendo un gran trabajo, pero creo que no estamos viendo ni el 30% de lo que es Héctor Nesprat y estoy confiado en que cuando esté, ya no digo al 100, sino al 70 o al 80, la gente va a quedar sorprendida de lo gran futbolista que es. Sí, porque la gente cuando se ha quedado que es un jugador que desplaza bien, pero en el fondo es un box to box, llega con mucha claridad al área rival y además incluye un lanzamiento desde fuera que a unionistas le costaba el año pasado. Sí, otra de las características de Héctor es la llegada, el gol. Ahora mismo evidentemente ni las piernas ni los pulmones le dan para hacer su juego, pero bueno, son jugadores que tienen tantísima calidad, que no necesita el físico para jugar bien. Y vuelvo a repetir, creo que se va a poner bien muy pronto y que nos va a dar y a la gente le va a dar muchísimas alegrías. En ataque, te digo nombres, Carlos de la Nava, Javi Navas, Carmona, Josué, Aitami, Diego Hernández, son jugadores que buscan el área rival y enseguida la portería. Sí, creo que el sistema de competición este año va a penalizar muchísimo a la gente que sea conservadora. Al final tú si juegas tres partidos y no pierdes, pero lo que cosechas son empates, te dan tres puntos. Si de tres pierdes uno, pero ganas dos, te dan el doble de puntos. Vamos a buscar la portería contraria continuamente. Algunas veces nos saldrá bien porque seremos capaces de ganar el partido, pero otras veces por esa temeridad o por esa gana de ganar, pues supongo que el gol vendrá en contra. El perfil de la gente que tenemos es de mirar el gol y la portería contraria vamos a exprimirles al máximo porque al final esto va a de ganar partidos y cuanto más ganes, más cerca vas a estar de la parte alta de la clasificación. Entonces, último cuarto de hora, empate en el partido, Hernán Pérez tiene un cambio. ¿Será ofensivo, será ganador? Seguramente sí. Evidentemente depende de las circunstancias. A lo mejor si estás con un jugador menos, pues no es tan temerario. Si a lo mejor es un escenario muy complicado, me lo estamos pasando muy mal, pero en principio si las circunstancias que me plantea son normales, el cambio va a ser siempre ofensivo. ¿Qué le puede aportar Diego Hernández a unionistas, al ataque de unionistas, que no tuviese hasta ahora? Evidentemente un efectivo más para dar recambio a Itami y a Carlos, que son los jugadores que podrían utilizarse en esa punta de lanza. Esparpajo, juventud, gol, porque es un jugador que tiene gol. Y espero que, a pesar de las situaciones que lleva, un poco de salida de los clubes, con lesiones, aplomo cabeza y un salto de calidad, porque, vuelvo a repetir, creo que tenemos una plantilla muy joven y aprovechando una vez esa, quizás sin experiencia, pero unido a ese esparpajo, creo que podemos dar muchas alegrías y muchos sustos a un montón de rivales. Esparpajo, competición corta, por lo menos el primer tramo, pero un subgrupo muy exigente, quizás de los subgrupos más duros de la categoría. Sí, creo que a lo mejor quitando al deportivo por todo, por nombre, por venir donde viene, por todo lo que tiene, es el favorito, pero el resto veo que puedes pasar de ser el segundo a ser el décimo, eso habla de que hay una igualdad tremenda. No vamos a tener miedo a nadie, vamos a tratar de jugar de nuestra manera, con nuestro estilo y lo que digo, ¿no? Confiar en que haciendo las cosas bien los resultados van a llegar y, bueno, pues no renunciar a nada, no hablo de quedar primero, ni tercero, ni octavo, hablo de construir un buen equipo, de jugar bien y de ganar muchos partidos y que cuando queden pocos para que se cierre la competición, ver dónde estamos e intentar, pues, siempre mirar un poco hacia arriba. Hernán, en los periodistas siempre preguntamos por el objetivo. Yo considero que el objetivo de cualquier entrenador y de cualquier equipo es ganar todos los puntos en juego antes de empezar la temporada y luego el verde dirá. Eso es evidente, nosotros no vamos a renunciar a nada, no vamos a marcarnos ahora mismo un objetivo de a lo mejor quedar segundos, que puede ser un objetivo importante para el club, si tenemos la más mínima opción de llegar a la última jornada a ser campeones. Sé que es muy difícil, tenemos que ir poco a poco, la gente habla mucho del partido a partido y yo casi hablo de entrenamiento a entrenamiento, confeccionar a plantilla durante el verano, como es como confeccionado, con buenos futbolistas, conjuntar un equipo y empezar a jugar. Y ahora mismo solo tenemos la mente puesta en el Compostela para intentar ganarlos, que por cierto va a ser un rival muy complicado, pues lo juegan muy bien en el fútbol, porque llevan mucho tiempo jugando juntos y al que respetamos muchísimo, porque ya por la experiencia que tengo, la vitola de recién ascendido, hay que respetarla mucho, porque esa gente viene con mucha ilusión, muchas ganas y va a complicar las cosas a muchísimos equipos. Por ello te quería preguntar, Compostela creo que ha mantenido a 16 jugadores de la pasada temporada, se ha reforzado también bien y es un equipo que además está habituado a llevar el peso del partido en la tercera gallega. Sí, tiene una propuesta muy valiente, muy atrevida, que le dan muy buenos resultados, su entrenador lleva mucho tiempo jugando de esa manera en ese equipo, mantiene en el bloque, tiene una ventaja muy amplia respecto a nosotros, porque si no me equivoco nosotros hemos fichado y tenemos jugadores nuevos y ellos ya los tienen del año pasado, los automatismos los tienen claros, pero bueno, pues sabiendo que les gusta mucho tener la pelota, vamos a tratar de quitarse, solo hay una y si no la tienen sé que van a sufrir. Hernán, ¿tienes la cámara de Salamanca 24 horas? ¿Un mensaje a la afición antes de comenzar la liga? Desearles que disfruten con el equipo por la tele ahora mismo y confiar en que todo vaya bien, que empecemos a hacer una buena campaña y que cuando puedan entrar al campo que vengan a empujarnos como lo han hecho siempre y que disfruten muchísimo de su equipo y evidentemente de los resultados positivos que creemos que vamos a conseguir. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a nosotros. Gracias. 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 Gracias.